A continuación, vamos a recibir el informe anual de labores correspondiente al año 2017-2018 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Solicitamos al señor Ministro de esa cartera de Estado, Comisionado Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, acercarse al Podium Central para dar el informe respectivo. Al Ministro lo acompañan el licenciado Raúl López, Viceministro de Justicia, el Comisionado César Flores Murillo, Director General de la Policía Nacional Civil en Funciones, el licenciado Jaime Martínez, Director General de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la subcomisionada Evelyn Marroquín, Directora de Migración y Extranjería, el licenciado Tito Edmundo Celada, Inspector General de Seguridad Pública, y la licenciada Irma Mejía, Directora de Centros Intermedios. Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ramírez Landaverde. Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, doctor Norman Quijano, señoras y señores diputados de la Junta Directiva, señoras y señores diputados, estimados compañeros y compañeras, viceministros, directores y directoras, señor Inspector General de Seguridad Pública, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, A continuación, vamos a informar lo más relevante que contiene el informe que hemos presentado de labores en el periodo del primero de junio de 2017 al 31 de mayo del 2018. En primer lugar, uno de los esfuerzos más significativos ha sido mantener a la reducción los índices delincuenciales en nuestro país, principalmente del delito de homicidio. Podemos informar que en el año 2017 logramos una reducción respecto a la cantidad de muertes violentas que se produjeron el año anterior. En el 2016 ocurrieron 5.280 homicidios en todo el país. En el 2017 ocurrieron 3.954. Esto representa una reducción de 1.326 casos que corresponde a un 25.1%. En relación a las tasas por cada 100.000 habitantes, en el 2016 finalizamos con una tasa de 81, siendo que en el 2017 esta fue de 60. Una reducción de casi 20 puntos de dicha tasa. Y en cuanto al promedio diario de homicidios, de los 14.47 en promedio en el 2016, se redujo a 10.83 en el 2017. Para el presente año, hasta el 31 de mayo del 2018, el promedio diario es de 9.92. Esto nos ubica este año 2018 también en una tendencia positiva. Esperamos que el 2018 sea el tercer año consecutivo en el cual en nuestro país los homicidios van a la reducción. Otro esfuerzo importante ha sido el trabajo continuo esforzado de la Fuerza Pública, la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador. Entre los rubros de resultados más importantes, podemos decir, en el 2017 hubo 42.786 detenciones por diferentes tipos de delitos. De estas, 10.911 fueron por orden administrativa. Esto significó un incremento del 73% en la ejecución de este tipo de órdenes, lo cual es un indicador de la importancia y de la prioridad que se le ha dado a la investigación criminal, siendo que las órdenes administrativas emitidas por la Fiscalía General de la República constituyeron el rubro de detenciones con mayor incremento en ese periodo. Y para el presente año se presentan, hasta el 31 de mayo, 10.243 detenciones en flagrancia, y en total 16.264. 4.461 armas de fuego incautadas en el periodo 2017 y, en los primeros cinco meses de este año, 1.641. El énfasis que la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han dado al combate a la criminalidad organizada transnacional, se refleja a través de los diferentes indicadores. En cuanto a estructuras de crimen organizado, 186 estructuras de maras o pandillas, 48 de estructuras de otra naturaleza, principalmente bandas dedicadas al hurto y robo de vehículos, tráfico ilegal de personas, entre otros delitos, y 10 estructuras dedicadas a delitos relativos al narcotráfico. En este último rubro, 6.717 kilogramos de diferentes tipos de sustancias ilícitas fueron incautadas, que hubiesen representado ingresos superiores a los 151 millones de dólares para las estructuras que se dedican a esta modalidad delictiva. Señoras y señores diputados, el año 2015, la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, dio inicio a una nueva estrategia investigativa para tratar el crimen organizado en nuestro país, apuntando a la intelectualidad y a las finanzas. Podemos decir que después del diseño de esa estrategia, en el 2015, en el 2016 tuvimos el primer caso ya, que es el conocido como jaque, que tuvo estas características. En el 2017 tuvimos tres casos. El primero fue la Operación Tecana, desarrollada en la zona occidental del país, la Operación Tiburón, en la zona oriental, y la Operación Escudo, que fue de carácter regional. Pero en el 2018, hasta el 31 de mayo, se ejecutaron siete operativos de esta naturaleza, siendo los más importantes, la Operación Cuscatlán, Libertad, y el caso conocido como Nexos, principalmente a estructuras de maras o pandillas, que nos permitió la captura de cabecillas, y la incautación de bienes de todo tipo, con la desarticulación de las redes, de lavado de dinero en diferentes lugares del país. Esto ha significado no solamente un duro golpe a las estructuras de crimen organizado, sino que les hayamos arrebatado recursos que habían adquirido ilícitamente. De forma que, al 31 de mayo del presente año, la Comisión Nacional de Administración de Bienes ha pasado a administrar ya 902 bienes de diferente tipo, los cuales representan un valor de 22.5 millones de dólares, encontrándose dentro de estos 25 bienes productivos, empresas en el ramo agroindustrial, de servicios, hoteles, entre otros. La prevención de la delincuencia y la violencia es un componente fundamental de la estrategia y se ejecuta a través de diferentes programas y esfuerzos que estamos llevando a cabo. El más importante de ellos es el Plan El Salvador Seguro. El avance en la implementación del Plan El Salvador Seguro en este periodo es la incorporación de los 24 municipios priorizados en la fase 3. Pero en los demás, puedo mencionar los siguientes avances. Los 10 municipios priorizados de la primera fase, cuyo línea de base fue los homicidios ocurridos en el 2015, siendo un total de 1.746, podemos informar que en el primer año estos municipios de la fase 1 redujeron el 22.3% los homicidios y el segundo año redujeron el 47.7%. En cuanto a los municipios de la fase 2, un total de 16, la línea de base son los homicidios en el año 2016, siendo 1.373 casos. En 2017, estos municipios de la fase 2 redujeron el 30.1%, es decir, el Plan El Salvador Seguro en los 50 municipios que se ha implementado desde el 2016, en todos se han experimentado reducciones y en todos se han mantenido dichas reducciones. Esperamos que los municipios de la fase 3, cuyo primer año de implementación es precisamente el 2018, poder informar más adelante que también han presentado una incidencia positiva, la articulación de todos los esfuerzos de seguridad y prevención en cada uno de ellos. Otro aspecto importante a informar son los esfuerzos de rehabilitación y reinserción en el sistema penitenciario de adultos y también en el sistema de justicia penal juvenil. El principal esfuerzo ha sido la lucha por reducir el hacinamiento, el hacinamiento como el principal obstáculo para una verdadera rehabilitación y dignificación de las condiciones de las personas privadas de libertad. Podemos informar que en este periodo del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo del presente año, hemos logrado concluir tres proyectos de infraestructura importantísimos, las granjas penitenciarias de Zacatecoluca y Santa Ana y el Centro de Detención Menor de la Esperanza, que no solamente han permitido ampliar los espacios y con ello reducir el hacinamiento, sino impulsar todo el trabajo de rehabilitación que se está caracterizando ya al haber reducido los niveles de hacinamiento, de sobrepoblación, mejores condiciones, de forma que hemos desarrollado 30 proyectos de talleres productivos en diferentes especialidades y, sobre todo, el programa Yo Cambio, que con la apertura del Centro de Detención Menor en 2017, ha permitido que miles de personas privadas de libertad se encuentren desarrollando trabajos de servicio a la comunidad de diferente tipo. Hemos tenido privados de libertad colaborando en la limpieza de centros turísticos y playas, la mejora de centros educativos, la mejora de espacios públicos bajo convenio con diferentes municipalidades y, más recientemente, la intervención en el Hospital Rosales en San Salvador. Todo esto ha sido fruto del trabajo por mejorar las condiciones en el sistema, manteniendo el orden, seguridad y control que le corresponde al Estado a través de la implementación por tercer año de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario. Podemos informar a ustedes, entonces, que los niveles de hacinamiento que se tuvieron al inicio de un 383% al 31 de mayo de este año se han bajado al 150%, todavía sobrepoblación, pero significativamente menor y con una buena proyección a que vaya bajando en los próximos años. El programa Yo Cambio, el esfuerzo principal en el marco de la lucha por la rehabilitación y la reinserción, tiene una cobertura ya de más del 60%. Son 15 centros penitenciarios con una población de 24 mil personas privadas de libertad las que se encuentran ya participando de este programa. Y en el tema de justicia penal juvenil, en la granja de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley, se ha alcanzado una cobertura del 86% de la educación formal y el fortalecimiento de la formación vocacional que mantiene en actividades productivas y de aprendizaje a toda la población. Un aspecto a destacar en el tema de justicia penal juvenil es que en octubre del 2017 a través de una reforma a la ley penal juvenil se iniciaron ya la ejecución de programas en medio abierto. Es decir, ya no tenemos únicamente medidas de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal, sino que ya a través de la creación de la unidad de libertad asistida estamos ya en el impulso de programas en medio abierto que ofrezcan a los jueces de menores alternativas para que puedan imponer otro tipo de medidas. La ampliación y modernización de los servicios migratorios y de extranjería ha sido otra característica del trabajo del área de seguridad y justicia este año. La ampliación de los servicios con la apertura de sucursales para la emisión de pasaportes y otros servicios migratorios en Colón y Usulután. La ampliación también del control migratorio incluyendo un punto en la isla Meanguera del Golfo. La mejora de los servicios la reducción del tiempo la agilización de trámites que dio como resultado el trabajo de oficinas móviles y la implementación de diferentes procedimientos para agilizar trámites como para inversionistas representantes comerciales personas de negocios entre otros y otro esfuerzo importante en el tema migratorio ha sido la atención de los retornados salvadoreños con la mejora y la ampliación de los servicios de atención a la población migrante retornada. También la implementación de un programa a través del cual se atiende la situación migratoria de la población de los ex bolsones con la carnetización principalmente de los niños y niñas para que puedan desarrollar sus actividades en general de una forma segura en esos territorios. Cabe señalar también que en el tema migratorio hemos acompañado y participado los esfuerzos de integración aduanera en el caso de la Dirección General de Migración y Extranjería con la implementación del Paso Ágil con Guatemala y con Honduras. La atención a víctimas señoras y señores diputados ha sido otro sello del trabajo por abordar de una forma integral el tema de la violencia y la criminalidad. Podemos informar que en el periodo del primero de junio de 2017 al 31 de mayo del presente año hemos ampliado dichos servicios alcanzando la siguiente cobertura 19 oficinas locales de atención a víctimas y 31 unidades especializadas de atención a todos casos de violencia contra la mujer de la Policía Nacional Civil. Se han también desarrollado sistemas y procedimientos protocolos de actuación especializados en materias como atención de la población LGBTI y para el abordaje de la situación de movilidad humana a causa de la violencia en nuestro país. En este último año también señoras y señores diputados debemos mencionar que hemos dado pasos hacia adelante efectuando inversiones que nos van a permitir la modernización y volver más eficientes los diferentes procesos de trabajo que desarrollamos con esfuerzos como los siguientes un sistema de audiencias a través de videoconferencia en el sistema penitenciario en coordinación con todos los jueces del país un sistema de vigilancia electrónica a través del uso de dispositivos que permiten monitorear permanentemente el cumplimiento de medidas sustitutivas a la detención provisional que ordenen los jueces. Un nuevo sistema de videovigilancia que tiene ya una cobertura de más de 700 cámaras de videovigilancia en diferentes lugares del país que esperamos en el próximo año escalar a más de 1.500 con la implementación de dos nuevos proyectos que estamos ejecutando así como el establecimiento de una red de fibra óptica propiedad ya del Estado que nos va a permitir el ahorro de recursos y que todos estos sistemas de tecnología se paguen por sí mismos ya con la implementación de estos recursos. Esperamos también señoras y señores diputados que habiendo iniciado ya el proyecto del pasaporte electrónico este mismo año nuestro país tenga ya en uso esta importante herramienta que nos ponga al nivel de la tecnología que a nivel global se emplea para el control migratorio y que eso nos permita operaciones migratorias con mayor seguridad el intercambio de información con todas las agencias migratorias a nivel global. Señoras y señores diputados podemos informar a sí mismos que este año ha sido muy importante para contar con más y mejores servidores públicos en el área de seguridad. La Academia Nacional de Seguridad Pública hoy convertida en un instituto de educación superior podemos decir que en este periodo que estamos informando ha tenido la primera graduación ya de la carrera de técnico en ciencias policiales asimismo la primera promoción de formación inicial que es la promoción 116 que simultáneamente a su diploma o título como agente de la policía obtiene el de técnico en ciencias policiales asimismo la Academia Nacional de Seguridad Pública produjo 1.722 nuevos ingresos a la Policía Nacional Civil correspondientes a las promociones 111 a la 116 1.363 miembros de la institución policial fueron beneficiados con los diferentes procesos de ascenso y varios miles más beneficiados con cursos de actualización especialización así como los que se brindan a los miembros de diferentes empresas y entidades de seguridad privada o estatal podemos decir que tenemos más y mejores policías más y mejores servidores públicos en el área de seguridad no solamente con los procesos formativos y de especialización sino también porque este año el trabajo se ha caracterizado también por una búsqueda constante y permanente por la depuración por mejorar el desempeño de todo el área de justicia y seguridad en el respeto y garantía de los derechos humanos de toda la población de forma que hemos iniciado campañas públicas en coordinación y en trabajo conjunto con la sociedad civil para empoderar a nuestra ciudadanía para poner al alcance de todos los ciudadanos los procedimientos y métodos que emplean nuestra fuerza pública y que cualquier exceso o transgresión a ello se puedan iniciar los procesos respectivos esto es señor presidente y señores diputados y diputadas lo más relevante del informe que estamos entregando en esta oportunidad a la honorable asamblea legislativa del trabajo desarrollado del primero de junio de 2017 al 31 de mayo del presente año agradeciéndole a todas y todas por su atención a nuestro informe agradezco esta oportunidad muchas gracias muy buenos días aplausos que ha recibido el informe de labores del ministerio de justicia y seguridad pública y pasa y pasa a estudio de la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad seba y pasa a la narcoactividad y pasa a la narcoactividad